Con la nueva tarjeta telefónica, ¿qué pues? Con 5 dólares llama a México, 675 minutos a casa, 375 a celular. Con 2 dólares 270 minutos a casa y 150 a celular. A El Salvador, 55 minutos. Con la de 2 dólares 22 minutos. ¿Qué pues? Tarjeta telefónica, Honduras, 77 minutos. Con la de 2 dólares 30 minutos. Guatemala, con 5 dólares 75 minutos a celular PCS. Con 2 dólares 30 minutos a celular PCS. Tarjeta telefónica, ¿qué pues?